Hola amigos, ¿cómo están? Bonito día para todos ustedes. Solo quería platicarles una experiencia. Soy Edith. Que pues había, no sé, no había contado con ustedes, pero o sea, no quería contarla, pues no le daba importancia, pero ¿saben qué? Me pasó algo bien impactante. Yo vi un objeto muy extraño arriba de mi casa y estuve mirándolo fijamente. Ahora pienso por qué no hice video de él, porque sí tengo videos de otros objetos, pero de este no le puse como, en realidad no pensé en tomarle una foto, porque atención, si le puse, simplemente lo observaba, lo observaba, se me hizo muy extraño, muy extraño, súper extraño, algo sentía con ese objeto, pero luego bien raro, y yo sé que ellos dejaron que los viera, se fue acercando, acercando hasta arriba de mi cabeza, y cuando estaba arriba de mi cabeza, amigos, ya sé que va a sonar muy loco esto. Cuando estaba arriba de mi cabeza, se hizo un avión normal, un avión de esos comerciales. Se los juro, de verdad, se los juro, estos objetos se camuflajean como aviones. Lo que ustedes ven como aviones no son aviones, son seres que vienen en estas naves, pero se camuflajean perfectamente. Y ahí estaba sobrevolando sobre mi cabeza, y bien cerca, o sea, bien cerca, me le quedé mirando, 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 así como yo, todavía como un círculo, como una forma de que no me quedara duda, alrededor, sobrevolando sobre mi casa, pero ya como un avión. Eso fue extraordinario, y luego se fue, se fue y se perdió, se perdió entre las nubes. Se los juro por mi madre, una experiencia súper, no sé cuál es la palabra, no sé, intrigante, no sé, no sé cómo decirles. Bueno, en fin, solo quería comentarles a esos amigos, que tengan muy bonito día, a todos, bendiciones.